Resumen Legislativo 3. La instalación inmediata de básculas y otros mecanismos de verificación de carga. El tercer debate a las reformas del Instituto de Formación Profesional INFOC no se discutieron anoche y se espera se concluya con el tercer debate este día. Lo que esperamos es que se suspenda el debate en relación a las reformas y que el decreto sea retornado de verdad al Consejo Económico y Social porque así como se han planteado las cosas, han jugado con la inteligencia del pueblo en el sentido de que esas reformas no fueron consensuadas a lo interno del CED. Entonces esperamos que sí se retorne al CED. Nosotros estamos en contra de la privatización del INFOC. Recuerde que el INFOC es la Universidad del Pueblo. Nosotros hemos llamado al Partido Nacional para que se hable con el sindicato del INFOC y se hable con el pueblo. Nosotros no vamos a acompañar la privatización del INFOC. Estamos en contra de que se privatice la Universidad del Pueblo. Diputados alertan que este día se introducirá al Congreso Nacional reformas a más de 36 artículos de la Ley del Presupuesto del año 2020. De decreto orientado a reformar 36 artículos de las disposiciones generales de presupuesto y a derogar 6 o 7 artículos que tienen mucho que ver con el uso de fondos para actividades sociales, para programas de alfabetización, para proyectos que deben ser controlados y una serie de disposiciones que realmente nos parecen a nosotros atentatorias contra los intereses sociales del pueblo hondureño. Nacionalistas exigen justicia ante asesinatos de sus líderes. No sabemos qué es lo que ha pasado. Ojalá que no queden en la impunidad, como tantos otros crímenes que han habido, de que no se ha llegado al fondo del porqué de estos asesinatos. Como diputados exigimos al Ministerio Público, a los entes de investigación, a la ATIC, a la Policía Nacional, que dé con los responsables de estos asesinatos y también la de todo el pueblo hondureño. O sea, todos somos hondureños, no se trata de partido político, pero si hay alguna trama o algún plan sobre estas muertes de estos dirigentes del Partido Nacional, pues esperamos de que exista un resultado en la investigación. Liberales celebran su aniversario este día y desde la bancada anuncian que llegó la hora para gobernar de nuevo la nación. El Partido Liberal de Honduras, fundado el 5 de febrero de 1891, cumple 129 años en un momento fundamental para la historia de Honduras. En el momento de decidir si seguimos siendo comparsas o si seguimos siendo observadores de la realidad o si nos ponemos de pie, levantamos nuestras banderas dignas, revolucionarias, de avanzada, anticorrupción, etcétera, etcétera, y salvamos a Honduras. El Partido Liberal está en un momento de volver a darse cuenta que somos el seguro de vida de la democracia. Tenemos que recuperar esto y tenemos que recuperarlo por Honduras. Ya todos entendemos que el Partido Liberal es la salida real a los problemas del pueblo hondureño y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Muchísimas gracias a todos y dice nuestro partido, aunque estemos tristes, pero los liberales siempre adelante, ni un paso atrás. Con las imágenes de Luis Cefiallos, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital. Resumen Legislativo.